en el vídeo de hoy vamos a contarte de principio a fin cómo se hace una incubadora casera en un congelador fijaros desde aquí desde este ángulo vamos a hacerlo en un congelador que es bastante alto en proporción a la anchura que tiene y todo esto te lo vamos a llevar desde aquí desde nuestro canal incubadoras caseras y como siempre desde marchena sevilla andalucía primero te quiero enseñar bien este congelador para que veamos perfectamente el habitáculo y después te voy a apuntar qué es lo que tenemos en mente hacer con este congelador y las ideas que se nos ocurren para enseñarte cómo hacer una incubadora casera pero en este caso de diferentes maneras mira es un congelador que estaba en la parte alta del frigorífico y le hemos cortado un poquito más abajo veis en los dos laterales pues simplemente para que esta parte de aquí abajo sirva de pie a nuestra incubadora tiene mucha suciedad está bastante sucio tanto por dentro como por fuera ahora os lo enseñaré también por dentro para que lo veáis y es un congelador que llevábamos guardando pues si os digo que más de 10 años pues por ahí por ahí puede andar las cosas en la cochera metido y hemos decidido rescatarlo pues para hacer lo que ahora a lo largo de este vídeo te voy a ir contando poco a poco por supuesto lo primero que haremos es darle una limpieza fuerte tanto por dentro como por fuera para que tenga otra pinta y así pues podamos esta parte en la que estaba pegada a la pared y como veis está más limpia que no todo todo el resto no los laterales y la parte de arriba como digo le daremos un limpiado fuerte para poder trabajar a gusto con la incubadora y ahora vamos a ver el interior y te voy a decir pues lo que tenemos pensado hacer con el congelador y todo lo demás no porque se nos ocurren bastantes ideas para hacer una incubadora casera contándote no sólo cómo podemos hacerla funcionar perfectamente sino probando también otras variantes y aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas igualmente las vamos a hacer y vamos a comprobar de primera mano los valores que son los que mandan que no son otros que la humedad relativa y la temperatura y hemos hemos abierto la puerta y ya veis la pinta que tiene algunos huevos de insectos y por dentro pues ya estáis viendo huele también bastante fuerte porque estaba en la cochera y estaba con la puerta cerrada y ya estáis viendo mucha mucha suciedad echaremos un buen rato le daremos bien la desinfectaremos también les haremos un poquito de lejía y la dejaremos limpia que eso no es prácticamente ningún problema más allá del tiempo que haya que estar con esta incubadora pero ahora ahora sí ya adentro te voy a contar cuál es la idea que tenemos pensada para hacer una serie de vídeos y que quede claro cómo hacer una incubadora no vamos a hacer una incubadora como ya hemos hecho en un congelador de frigorífico porque ya tenemos en nuestro canal una y creo que hasta la convertimos en automática con una bandeja de huevos de volteo automático que ya teníamos una de esas bandejas chinas y también lo compartimos incluso poniéndole un timer para programar el número de volteos y demás yo creo que ya hacer lo mismo pues no tiene ningún sentido lo que tenemos pensado para esto es bien diferente si vemos el habitáculo pues ya después cuando abrimos la puerta se queda más cuadrado fijaros el contorno voy a echar para atrás veis con lo que son los laterales los gordos que son con el aislamiento que tiene que nos viene fenomenal veis aquí abajo también y en la parte de arriba pues mucho más todavía pues este aislamiento nos viene fenomenal a la hora de hacer una incubadora pues en el congelador de un frigorífico que es lo que siempre decimos y os comentamos que quizás sea de los mejores lugares para construir una incubadora porque mantiene la temperatura porque se limpia fácilmente y bueno quizás ocupe bastante para la capacidad que pueda tener pero yo creo que merece la pena nosotros la incubadora que hicimos en el congelador de un frigorífico pues aquí pusimos el ventilador alrededor pusimos la fuente de calor y ya otras cositas más para el agua en los laterales y la parte de abajo para la bandeja de huevos tenemos una incubadora hecha que la tenemos en la cochera pero funcionando que ya habéis visto que la hemos utilizado un montón de veces que nos da buenos resultados y ahí la tenemos pues en ésta no vamos a hacer la incubadora como mejor resultado nos ha dado a nosotros poniendo aquí como digo ventilador la resistencia al lado y aquí pues la bandeja de huevos vamos a hacer unos montajes que hacen compañeros que consiste en lo siguiente por ejemplo en poner el ventilador y la fuente de calor aquí que normalmente suelen ser bombillas pero nosotros lo adaptaremos y la pondremos tirando el aire para aquí para la pared de enfrente y ya veremos en la bandeja de volteo como recoge esa circulación de aire caliente la incubadora y con las mediciones pues iremos viendo qué tal se porta nuestra incubadora poniendo como digo aquí en vez de aquí el ventilador y la fuente de calor esta será la primera incubadora que haremos con este frigorífico pero no lo vamos a dejar ahí porque una vez que hagamos esa primera incubadora y consigamos que los parámetros sean ideales para la incubación entonces seguiremos con más cosas que te cuento ahora ya como digo una vez que terminemos de hacer la incubadora como os he dicho volcando aquí arriba en el lateral ventilador y fuente de calor pues mediremos en la parte de abajo y ya veremos también la humedad relativa por cierto también pararemos detenidamente a la hora de hacerle los agujeros para la renovación del aire para la oxigenación que es algo que nos preguntáis mucho lo contamos cada vez que hacemos una incubadora y vamos a volver a hacerlo ahora que vamos a hacer esta incubadora por si alguno sólo ve estos vídeos que vamos a comenzar hoy no después ya quiero hacer otra prueba quiero hacer aunque cueste un poquito más de trabajo porque el espacio no es mucho quiero hacer otra prueba que es la siguiente quiero mirar porque vamos a comprar algunos componentes quiero comprar un termostato y quiero comprar bandejas de volteo automático de huevos para utilizarlos en esta incubadora y algún que otro componente más por cambiar un poquito pero no te preocupes que el tema de los componentes es algo que no es importante creo yo en este proyecto porque es lo que contemos puedes hacerlo igualmente con otros componentes ya después en el tema de ajustes y calibración pues se le dará ese toque final al conjunto que al final es lo que nos importa quiero hacer lo siguiente veréis quiero comprar unas bandejas de volteo automático quiero mirar a ver qué medida hay porque mi intención es partir la incubadora por aquí para desde esta barrera que ponga aquí y hasta esta pared poner tres o cuatro bandejas de volteo automático vamos a ver cuando yo mire y busque las medidas de las bandejas de volteo después si puedo meter aquí escalonada una encima de otra tres o cuatro bandejas de huevos que lleguen como digo hasta esta parte y ya después entre esta parte donde van los extremos de las bandejas de volteo y esta pared aquí poner el ventilador y la resistencia que mueva aire hacia adentro y llegue por igual a las tres o cuatro bandejas de volteo que conseguimos con eso pues conseguimos lo siguiente que aunque perdamos este espacio que es la distancia que hay que dejar para que el ventilador y la resistencia hagan un buen departo de aire caliente a las tres o cuatro bandejas pues ganaremos en altura y ya veremos si conseguimos de esta manera pues tener más capacidad con el mismo espacio tener en cuenta que seguro segurísimo nos va a costar más trabajo mantener la misma temperatura en todas las bandejas que podemos podamos poner aquí tres o cuatro por la altura y por evidentemente la diferencia pero yo creo que merecerá la pena si podemos ganar pues esa cantidad de huevos más que podamos meternos esa capacidad de más que podamos conseguir de todas maneras me gustaría que en los comentarios si queréis teniendo en cuenta esta caja que hemos buscado este congelador de frigorífico nos digáis que otras pruebas que otras incubadoras de forma diferente podemos hacer con este congelador también se me ocurre la idea de que aunque hagamos la incubadora como a mí me gusta poniendo aquí en la parte de arriba del ventilador y la resistencia al lado podemos hacer una variación y es que aunque pongamos el ventilador aquí arriba le hagamos unos agujeros aquí en la parte de arriba que trascale hacia el exterior para que el ventilador no sólo haga reparto de aire caliente de dentro sino que introduzca aire del exterior y así podemos mirar si el meter aire de fuera nos cambian los parámetros en el interior de nuestra incubadora hablo de la temperatura pero sobre todo yo creo que al forzar la entrada de aire en un habitáculo tan pequeño lo que nos puede variar es la humedad relativa dependiendo de la que tengamos fuera ya digo que yo para mí así personalmente no la haría pero por tener más datos por tener más información es otra de las cosas que se me ocurren que podemos hacer con esta incubadora me voy a poner a buscar componentes y para el próximo vídeo si dios quiere pues me pondré a limpiar la incubadora vamos a ver si la dejamos bien limpia y haré captura de lo que vea de los componentes que vayamos a comprar e igualmente te los voy presentando y los iremos utilizando a medida que vayamos avanzando en la construcción de la incubadora y de todas las cosas que queremos hacer con este congelador si veo que en los comentarios algunos de vosotros me dais una idea que se vea buena como para llevarlo a cabo también pues evidentemente si necesitara comprar algún componente extra pues igualmente lo compramos y lo dejaríamos aquí en espera a la hora de dedicárselo a este congelador de frigorífico yo creo que podemos sacar buen provecho buen partido de todo esto que estamos presentando hoy aquí en este vídeo y quiero que participéis porque muchos de vosotros ya digo que tenéis muchas dudas que vamos a intentar resolver en esta andadura pero si alguno está por ahí con otras cosas diferentes o nos dice o nos comenta que él hace incubadoras de otro estilo de otra forma y podemos probarla y sacar conclusiones pues yo creo que ahora es buen momento para ello la incubadora o bueno por lo menos la caja es grande y pesa y ya digo vamos a intentar pues hacer varias incubadoras diferentes las iremos probando e igualmente las meteremos en listas de reproducción para que os sea más fácil encontrar los vídeos de todas maneras igual que aquí arriba de vez en cuando aparecen unos letreritos donde pulsando puedes ir a ver otras cosas pues todos los vídeos que vayamos haciendo referentes a esta incubadora pues igualmente las compartiremos y lo pondremos arriba llegado el momento para que tengas todos los vídeos ahí agrupados y no te pierdas nada por si te interesa la construcción de la incubadora o incubadoras que vamos a hacer desde el tirón aquí en nuestro canal con este congelador de todas maneras también no preocuparos cuando estemos haciendo en la incubadora con el termostato que necesitamos utilizar para hacerla igualmente os explicaremos paso a paso todas las conexiones y toda la programación que le hagan quiero comprar un par de medidores de temperatura y humedad con sonda para que nos facilite el trabajo y no tengamos que abrir tanto la incubadora a la hora de hacer las mediciones que lo pongamos aquí fuera al lado del termostato y podamos medir sin tener que moverla nada simplemente cuando vayamos a cambiar la sonda de posición o de bandeja cuando hagamos la incubadora con varias bandejas de volteo automático todo eso vamos a empezar a movernos ya y vamos a intentar de hacerlo semana a semana vídeo a vídeo si por cualquier motivo nos faltan algunos de los componentes porque tarden más en llegar y demás pues haremos un vídeo de algo diferente pero siempre en mente de hacer lo más rápido posible estas diferentes incubadoras caseras en el congelador de un frigorífico una vez que le pongamos el termostato pues el termostato ya utilicemos el modelo que utilicemos ese sí lo dejaremos ya fijo porque es una tontería de ir cambiándolo para hacer prácticamente el mismo trabajo el termostato podéis utilizar el que queráis que no es importante lo importante es después lo que ocurra en el interior de la incubadora que realmente será ahí donde hagamos todos los cambios todas las modificaciones de nuestra incubadora casera ya lo pretendemos hacer dos o tres incubadoras completamente probadas en temperatura y en edad relativa para que tú decidas qué modelo quieres hacer y por supuesto esperando también vuestras sugerencias por si podemos hacer algo más con esta caja del congelador de un frigorífico tenéis que buscar un frigorífico donde el congelador esté en la parte de arriba para que la parte fea digamos los cortes queden por la parte de abajo si lo hacemos al contrario y el congelador está en la parte de abajo pues claro al cortarle que tendríamos que cortar más justo y ya no serviría de pata no servirían las que trae que serían mejores pero ya para la vista arriba sería peor tendríamos que ponerle unos ángulos o algunos embellecedores para que la parte de arriba pues tuviera otra pinta que se puede hacer por supuesto que se puede hacer incluso una vez que le quitémos toda la mierda que trae podemos pintarla en el color que queramos y así también queda muy bonita incluso como idea pues si las quieres hacer psicodélica puede cortarle la puerta ponerle un cristal también una ventanita y si la pintas de azul puedes comprarle bombillas azules para el interior o roca y que la incubadora se encienda por dentro del color del que la pinte pero bueno eso al fin y al cabo es estético todo es una tontería porque todo va encaminado a que tengamos la buena temperatura de humedad relativa para la incubación vale yo creo que con este primer vídeo ha quedado claro nuestro propósito qué es lo que queremos hacer y por supuesto os animamos a que estéis con nosotros en todo este recorrido por una nueva incubadora más que vamos a hacer aquí desde marchena sevilla andalucía